Esta va hasta atrás, o si, porque no trae va tan bien, se tira como de ti, en plan de realidad, y luego ya se sienta desde ahí, pero no, porque no, 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 si te paga me ha dicho que parezca, no, 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 empieza, venga, con 3, empieza, empieza, empieza 25, 55, 30. Gracias.